¡Semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien para ver esta tercera y última parte del God of War nórdico con las canciones de los God of War griegos. Y este es el vídeo más gratóstico de todos. En serio, la pelea final es gratóstica. Bueno, decir que muchísimas gracias por apoyar estos vídeos y que muy pronto subiré dos vídeos más. Uno sobre todas las partes ya juntitas en un solo vídeo y el otro vídeo solo con la pelea final de Valdor, ya que creo que merece la pena. Así que nada, gracias y que lo disfrutéis. ¡Oh! Jotunheim. Lo conseguimos. Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermaros, cuidado! ¿Te echabas de menos? ¡Córra, chico! ¡Crupa la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valdor, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que hago! ¡Mállate! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Sólo eres músculos! Al parecer, el chico es el cerebro. ¡No! 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 ¡Ha roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Oh! ¡Que estúpido! ¡Hijo de terra! ¡Sal de aquí, chico! Sí, por supuesto, joven. Sal corriendo. Deja que papi se encargue del trabajo. ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! ¡Chico! ¡Pumas! Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal. ¡Oh! Tu padre tiene razón. Aún no estás listo. Y ahora te importaría sujetar esto por mí. Gracias. ¡Atráeos! ¡Oh! ¿Es que no sabes cuándo rendirte? ¡No! ¡No! ¡Te acerques! ¡Hijo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién ha activado el puente? ¡Te he hecho una pregunta! ¡Muy tarde! ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el beso de Asgard caerá sobre ti. Acabó. ¿Seguro? Que así sea. ¡Baldu! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chico! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Aquí estoy! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Atreus Apártate de mi hijo No tienes por qué hacerlo Allí Deténlo Por favor Ya ha habido suficiente dolor Cállate ¡Alector! ¡Alector! ¡Suéltalo! Desde que os mane, quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Me! ¡Friota! 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 Mira, tengo una irena. ¡Mu! ¡Tai! ¡Pum! ¿Chico? ¡Bien hecho, chico! ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, Padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros. Y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo. ¿Verdad, madre? No importa. No importa lo que haga o diga. Nunca... ...dejarás... ...de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores. He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. ¡No! 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 ¡No podemos! ¡Porque nunca te perdonaré! ¡Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado! ¡He pagado! ¡Ya he pagado! ¡No! Pero si solo verme muerta... te hará sentir completo. Y hará que todo... se arregle. No te detendré. ¿Qué? Lo sé. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que mejor. ¡Piebre! ¡No! 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 ¡Mi niño! ¡Mi querido y dulce niño! Freya, él lo edició. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Heilheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? ¿Hijos que matan a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Espera, padre. Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. Ella... ¿Los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero... acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos... Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías que... si ella era una gigante... si ella era una gigante... si ella era una gigante... yo también lo soy. ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Valdur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros... confía en él. Sea lo que sea. Además... aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí. Sí. Lo estamos. Padre. No. Lo hacemos juntos. Hijo. La mama. La mama. La mama. Yerly. Dos. Correa. La mama. La mama. La mama. Cuatro. La mama. La mama. Dos. Más. ¡Adiós, Faye! Te quiero, mamá. Los gigantes... han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que... madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad Dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. ¿Qué es eso? El arco. ¿Cómo? No. Tu nomas... Y hasta aquí el vídeo, si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor, así pues te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje, como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal, sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos, mis 3 vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War, en serio no te los puedes perder, no son épicos, son Kratos-ticos.